Señores, ¿cómo está jefe? Señores combatientes, quiero comunicarles y ya me cansé de las indisciplinas que algunos participantes están demostrando con mucha frecuencia. Es por eso que he decidido, oíganlo bien, suspender al señor Zumba por una semana. ¿Y a qué se debe esto? Es que cuando quieran participar de algún programa para promocionar alguna actividad extra en combate, deberán pedir permiso, deberán pedir autorización a la producción como es el reglamento y no hacerlo por cuenta propia. Así que señores, espero que este mal ejemplo de Zumba les sirva para que piensen bien antes de hacer algo indebido. No hay más que decir, señores. ¿Estás sorprendido por una semana? Una semana, señor. Debería estar acá, me imagino. ¿Cómo es que me...? Sí, chata. Este jefe que en realidad Zumba para ciertas cosas ha faltado, ha tenido un problema, pero le pido por favor disculpas de su parte, quizás él no me lo ha dicho, pero yo sé que muchas cosas que él hace es por nada más salir adelante. No siga hablando, usted es la menos indicada para hablar de horarios o de respeto. No, señor. No, no. Chata. A ver, pero con la justificación de querer salir adelante, tú no puedes pasar por encima de las personas que te dan trabajo, en este caso, la producción. Fíjese, ¿quién viene a hablar? Exactamente, chata. Creo que todos tratamos de salir adelante. Acá no hay... Todos somos totalmente iguales, chata. Diana, yo te voy a decir una cosa. No te cierres en algo. Diana. Pero, no tenemos que ir un corte. Yolimos. CC por Antarctica Films Argentina